Por el mes de mayo se realiza en el Mall Sofri el tradicional concurso de vitrinas en homenaje a la celebración de las glorias navales. El concurso permitirá disfrutar de estas decoraciones alusivas a una de las más importantes fechas que se conmemoran en Iquique. Lo que cabe destacar es el trabajo en equipo que desarrollaron los empleados de las tiendas participantes. Fíjate que hemos estado muy contentos porque cuando trabajamos en el asunto de la vitrina, tú puedes ver ahí que tenemos unos vasitos que le pusimos en los gorritos de marineros. Más que nada para que la gente conozca lo que es el 21 de mayo acá en Iquique. Yo tercer año que participo en el tema de las vitrinas, por lo general el año pasado sacamos el segundo lugar. Entonces la idea de este año participar es ganar el primer lugar, pero más que nada incentivar a la gente que hayan cosas nuevas, que vean vitrinas, algo que les llame la atención. Y lo que ocupamos fue creatividad de todo, en general todo aportamos para que esta vitrina funcionara. Hemos ganado varias veces en realidad, varias veces desde el primer año que se está puesta el concurso, así que todos los años casi nos ganamos como dos o tres veces, hemos salido afuera. Pero esperamos este año remontar y nuevamente tenerlo al premio. En este momento existe un jurado que se encuentra evaluando las vitrinas, que deben tener principalmente distinción, elegancia, iluminación, decoración, imaginación, creatividad, limpieza y colorido. Sin embargo, las expectativas de los participantes están basadas en ganar el premio, que será dinero en efectivo, para compartir entre los compañeros de trabajo. Todavía no lo tenemos claro. Yo creo que juntarnos entre todos y ir a servirnos a algo. Si lo íbamos a ganar, ya estábamos hablando, pero no queremos anticiparnos, pero ojalá ganemos el primer lugar este año y podamos hacer un asadito, salir, participar, pero que participemos todos, todo lo que es la empresa. Yo creo que el premio que me imagino que los vamos a ganar el primer lugar va a ser para una festejar, vamos a ir a un asado, que se yo salir a paseo. Pero aquí en la tienda solamente, entre todos los compañeros. El 21 de mayo convoca a miles de visitantes en la ciudad, quienes llegan a ser parte de esta conmemoración nacional. Por ello, en el Mall Sofri se esperan a unas 35.000 personas, que aprovecharán de este fin de semana largo. Entre las promociones, está programada para el sábado 22 una gran venta nocturna con descuentos de hasta un 50%. Además, juntando las boletas de compras por un monto superior a 20.000 pesos, se podrá participar del sorteo de un auto cero kilómetro. Eso sí, el ganador debe estar presente en el momento del sorteo, que se desarrollará a las 11 de la noche. ¡Gracias!